Dos mujeres borrachas salen de una fiesta de despedida soltera de una amiga y se detienen a orinar en un cementerio. La primera en orinar no tenía con qué secarse, por lo tanto agarra su lume, se seca y lo tira. La segunda, que tampoco tenía nada con qué secarse, pensó Yo no voy a tirar mi tanga, carísima que me costó en Victoria's Secret. Entonces agarra la cinta de una corona que estaba encima de la tumba y la coloca dentro de la tanga para no mojarla. Al día siguiente, uno de los maridos se encuentra con el otro y le cuenta Mi mujer llegó anoche a casa borracha y sin tanga, terminé con mi matrimonio. Y el otro le responde. Tuviste suerte, amigo. La mía salió más puta del carajo. Llegó a casa borracha y con una cinta en el culo que decía, jamás te olvidaremos, con cariño de Antonio, Carlos, Pepe y toda la Facultad de Ingeniería. ¡Gracias!